Pueblos chicos, siempre falta un poco de todo. Y a Verdier le faltaba esto. En una etapa interrumpida por muchos años, yo conozco a Verdier porque cuando tenía 6, 7 años había una maestra que había vivido en mi casa en Arroyo Dulce y vino como maestra acá. Y yo pasaba las vacaciones de chiquito en Verdier cuando había muchas casas. El problema de Verdier ha sido que cada uno que se iba no sé si se llevaban los materiales, pero este pueblo tenía 1.600 habitantes. Este pueblo tenía un equipo de fútbol con valores de acá, del pueblo, y fue fundador de la Liga de Fútbol en el año 28, junto con Sport, Defensores y compañía. El Pedro Marzano, que es un orgullo porque aquel Pedro Marzano emparentado con mis abuelos, ¿cierto? Instalaron ese club que también parece que algún intendente alguna vez les va a ayudar, seguramente cuando llegue alguien, que piense también que los pueblos chicos viven personas. Que amerita como hija de este pueblo donde pasé gran parte de mi infancia y mi adolescencia y hoy tengo el privilegio y la suerte de estar en los medios de comunicación. Creo que no podía negarme a la invitación que me hacían de poder estar aquí. Y particularmente, bueno, por supuesto felicitando a Sergio Basset por haber traído nuevamente el medio de transporte a Verdier. Pero también quería recordar, porque cómo olvidar en aquellos momentos de mi infancia, en el medio en el que viajaba, que era con el colectivo de, seguramente todos lo recordarán y se acordarán, de don Rafael González, que hacía tres viajes diarios, todos los días, durante muchísimos años. Y hace, bueno, este es un hecho histórico, sin lugar a dudas, que va a quedar en la historia del pueblo de Verdier y, por supuesto, del partido de Salto, porque después de más de 30 años, aproximadamente 35 años, yo tuve la oportunidad de hablar con el hermano, de Rafael, con Anselmo, que no recordaba exactamente cuántos años, pero sacando la cuenta que después viajábamos, después de que me fui con mi familia a Salto. Así que hace aproximadamente 35 años que Verdier está sin un medio de transporte. No nací acá, pero tengo mis abuelos, mis tíos, que hoy están en la Comisión de Fomento de la Sociedad de Verdier. Así que estoy feliz por darle algo a esta ciudad que estuvo viviendo a mis abuelos, a mi mamá, que vivió acá también. Así que agradezco a todos por venir, agradezco al padre, agradezco a Aníbal, que es un amigo, que siempre me acompaña, y a todos ustedes por estar presentes y acompañarnos en este momento tan lindo y tan agradable para Verdier, que hoy tenga una posibilidad de tener tres horarios, que ahí están los horarios. Yo traje horario, lo vamos a empezar a entregar de Verdier, donde vamos a venir tres veces por día, una vez a la mañana temprano, vamos a volver al mediodía y vamos a volver...